Un tema importante que se ha generado en esta semana, lo vamos a tocar hoy en este momento y para ella le vamos a dar la bienvenida al Procurador General de Estado, Pablo Menacho. Él está en los estudios allá en Santa Cruz. Le damos la bienvenida, Procurador, qué gusto que esté con nosotros para hablar sobre un tema por demás importante para nuestro país, para Bolivia. Se trata de una audiencia, se ha iniciado el lunes 20 hasta el 23, es un tema de la Glenn con una demanda de una empresa que le ha interpuesto a Bolivia ante la CSI. Para empezar, Procurador, y para darle a la gente un contexto de todo lo que está sucediendo, hablemos un poco sobre aquella época, sobre la etapa de privatización en nuestro país y de qué manera exautoridades, expresidentes se fueron beneficiando de esta época de la privatización. ¿Viene en ese contexto, Procurador? Yo le dejo a usted para que le explique a la gente en qué se basa todo este tema de la audiencia que Bolivia ha estado siguiendo durante esta semana. Bienvenido al Puebles Noticias. Muchísimas gracias, Ivonne. En primer lugar, un gran saludo a ti y a través tuyo a todas las personas que en este momento nos están viendo. Evidentemente, acabamos de concluir de manera exitosa la audiencia que se ha llevado adelante entre el 20 y el 24 de este mes de mayo en la ciudad de París, en instalaciones de la Cámara de Comercio Internacional, con relación al caso Glenn Corp. Este es un caso abusivo, iniciado contra el Estado boliviano, y abusivo por al menos un par de razones. En primer lugar, porque Glenn Corp, hacia fines del año 2004, principios del año 2005, adquirió los tres activos que están en litigio, que están en disputa el día de hoy, de manos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué pasaba con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en ese momento? Bueno, pues, en octubre, el 17 de octubre del año 2003, Sánchez de Lozada había salido huyendo de Bolivia luego de la masacre de Octubre Negro, dejando al menos 64 personas fallecidas y más de 400 heridos. En octubre del año siguiente, del año 2004, el entonces Congreso Nacional autoriza el inicio de un juicio de responsabilidades de Gonzalo Sánchez de Lozada y en ese momento empieza Glenn Corp a adquirir estos bienes. Glenn Corp que no era nueva en Bolivia, que no estaba llegando recién. Glenn Corp tiene relaciones de negocios en Bolivia y particularmente con la empresa Consur, con Gonzalo Sánchez de Lozada, al menos desde la década de los años 70. Entonces, compró esta empresa suiza, esta transnacional suiza, compra estos bienes sobre los cuales sabía que en algún momento iba a recaer algún tipo de litigio, algún tipo de controversia, porque habían sido bienes que tenían, digamos, esa historia de la forma en que habían sido adquiridos. Y el segundo aspecto por el cual es una demanda abusiva, porque también se sabía de la forma ilegal en que fueron obtenidos y la cantidad de irregularidades sobre las dos fundiciones de Vinto y sobre el centro minero de Colquiri, el año 99. Sabemos, por ejemplo, y esto en Bolivia se tiene pleno conocimiento, de que el arquitecto del proceso de privatización y de entrega de los bienes del sector público al sector privado fue justamente Gonzalo Sánchez de Lozada. Durante el primer mandato de Sánchez de Lozada, entre el año 93 al año 97, se hicieron todos los estudios respecto de las fundiciones de Estaño y de Antimonio de Vinto y del centro minero de Colquiri, para que pudiesen haber sido capitalizados durante ese periodo. Es decir, Sánchez de Lozada contaba con toda esta información sobre lo que tenía y lo que valía, lo que valían estos activos, y se los termina adjudicando hacia fines del año 99, la fundición de Antimonio y el centro minero de Colquiri, y el año 2002 se adjudica, se compra la fundición de Antimonio, la fundición de Estaño en Londres, luego de que hubo problemas con la empresa Lyat Deals, a quien inicialmente se vendió esta empresa. En ese sentido, esto hace que, a sabiendas de que iba a haber un problema futuro, de que podía existir una controversia, sin embargo de ello, Glencore decide adquirir estos bienes. Y eso hace que el día de hoy estemos frente a una demanda totalmente abusiva por esta transnacional suiza, no sólo en cuanto al abuso del derecho, es decir, el haber metido estos bienes a la protección de un tratado bilateral de inversiones, sino también por los montos que abusivamente pretenden demandar ellos el día de hoy al Estado boliviano. Procurador, estamos hablando de irregularidades, cuando usted nos habla de irregularidades, estamos hablando de una compañía creada en un paraíso fiscal, ¿eso es lo que usted nos está diciendo, Procurador, de qué manera se han llevado adelante todos estos tratos entre, bueno, Gonzalo Sánchez de Lozada y esta empresa suiza? En cuanto al proceso de privatización mismo, por ejemplo, se ha identificado el hecho de que estos contratos de venta de los activos de las fundiciones de antimonio y de estaño no hubiesen sido enviados, por ejemplo, o del arrendamiento de la mina Colquiri, no hubiesen sido enviados en su momento al Congreso Nacional para su aprobación. Ese es un primer elemento básico, toda vez que la Constitución de 1967 y sus reformas establecían que el Congreso Nacional en ese momento era quien aprobaba los contratos relativos a recursos, a la disposición de recursos naturales del Estado boliviano. Ese es un primer elemento. El segundo elemento que usted bien ha señalado, por ejemplo, es el hecho de que Gonzalo Sánchez de Lozada hubiese utilizado toda una estructura de compañías creadas en un paraíso fiscal en Panamá. Nosotros en la investigación que hemos hecho hemos encontrado al menos 11 empresas creadas allí que han sido vinculadas a Gonzalo Sánchez de Lozada. Para Gonzalo Sánchez de Lozada esto no era un tema nuevo que él hubiese estado aprendiendo. La primera empresa que crea, que era Iris Mines and Metals, a través de la cual tenía la propiedad de Comsur, por ejemplo, la crea en la década de los años 60. Entonces, esto es lo que esta empresa Suiza compra, son las empresas panameñas de la estructura de empresas a través de las cuales Gonzalo Sánchez de Lozada era dueño de Comsur en Bolivia. Entonces, hay toda una serie de elementos que el Estado boliviano ha presentado, ha puesto en conocimiento del Tribunal Arbitral, no solamente durante esta audiencia, sino a través de todos los escritos que hemos venido presentando. A los escritos se han acompañado al menos 350 documentos probatorios, además de los testimonios de las personas que han vivido los episodios, particularmente el grave conflicto social que se vivió a mediados del año 2012 en el Centro Minero de Colquiri, por la irresponsabilidad, por la negligencia de la empresa, en ese momento ya denominada Sin Chihuayra, que era lo que antes se denominaba Comsur. Procurador, ¿qué es lo que demanda esta empresa, la Glencore Finance? ¿Qué es lo que demanda Bolivia? ¿Qué es lo que quiere? Y por otro lado, hubo una mala administración de la empresa. Usted hablaba allá en la audiencia también de un tema de reivindicaciones, porque hubo una vulneración de los derechos de los trabajadores, no solamente de los cooperativistas, de los asalariados también. ¿Cómo va ese tema? Para empezar, ¿qué es lo que quiere la Glencore Finance? Lo que han hecho al haber adquirido estos bienes por parte de una empresa extranjera es en primer lugar meter los bienes a la protección de los tratados bilaterales de inversión. Recordemos que durante todo el periodo neoliberal, entre el año 1987 hasta el año 2002, el Estado boliviano adquirió una serie de compromisos a nivel internacional de proteger la inversión extranjera y de que cuando surja una controversia entre Bolivia y un inversionista extranjero, estas controversias se iban a dilucidar ante un tribunal internacional, que es justamente lo que está pasando ahora. Lo que han hecho es incorporar bienes sobre los cuales conocían, se podía tener algún tipo de controversia en algún momento, meterlos al ámbito de protección de estos tratados internacionales. La verdadera, quien realmente compró estos activos fue la empresa suiza Glencore International AG, sin embargo, a objeto de mejorar la protección, los transfirió luego a un holding que tenía esta empresa, que es la demandante en este caso, Glencore Finance Bermuda, que es creada en el territorio de Bermuda, un territorio de ultramar de Gran Bretaña, y por lo tanto demandan a Bolivia bajo un tratado británico, siendo que la empresa es una empresa suiza. Entonces hay toda una serie de elementos aquí que el Estado boliviano ha hecho conocer durante estos días, ha presentado sus argumentos, ha presentado una serie de pruebas para hacer conocer este abuso de derechos. Ellos lo que están reclamando puntualmente es una compensación por estos tres activos que ellos sostienen, Bolivia nacionalizó de manera indebida, ahí también Bolivia ha hecho conocer todas las irregularidades, ilegalidades desde el proceso de privatización, incluyendo la adquisición por parte de la empresa suiza, los ha puesto en conocimiento del tribunal arbitral, señalando el abuso que está haciendo esta empresa, indebido, ilegal, bajo el derecho internacional. Procurador, ¿qué es lo que sigue más adelante? Usted nos decía que desde el 20 hasta el 24, en la que Bolivia participa a la cabeza suya, en esta audiencia de jurisdicción y fondo en este arbitraje internacional, Bolivia tuvo una defensa muy solvente ante la CSE y ¿qué es lo que viene a continuación en este caso? Este caso, a solicitud de Bolivia y dadas las graves irregularidades que hemos presentado desde el inicio, el tribunal arbitral aceptó dividirlo en dos fases, la primera fase que es la que hemos discutido hasta ahora, que es la de los hechos, de cómo se dan, cuáles son los momentos que dan lugar a la reversión de estos activos, a la responsabilidad y luego en una segunda fase se van a conocer ya los reclamos, las demandas de compensación en caso de que el tribunal arbitral decida de que es competente y tiene jurisdicción sobre el caso. Entonces, lo que se espera ahora es una decisión del tribunal arbitral que tomará seguramente entre 12 y 18 meses, que es lo común en este tipo de arbitraje, dada la complejidad que tienen los casos, dada la cantidad de información que se pone en conocimiento de los árbitros. En ese sentido, ahora lo que viene y esperamos con mucha confianza es una decisión por parte del tribunal arbitral. Procurador, algo que no me quedó muy claro, cuando hablamos de vulneración de derechos de los trabajadores mineros, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Y cuál es la posición de ellos ahora tras esta audiencia? Sí, justamente ellos han presentado un caso como si Bolivia, de manera irracional, sin ningún fundamento, sin ningún justificativo, haya hecho que Comibol reasuma la dirección y el control de la mina de Colquiri, o hubiese revertido, por ejemplo, la fundición de Antimonio, la fundición de Estaño de Vinto. El Estado boliviano ha demostrado con documentación, con mucha certeza, por ejemplo, la forma irregular en la adquisición de la fundición de Vinto Estaño, el año 2002 en Londres, cuando existían litigios respecto de esta fundición, el hecho de que hasta el año 2010 la fundición de Antimonio prácticamente no haya funcionado, es decir, era prácticamente chatarra, la tenían en el total abandono, era una empresa que no producía absolutamente nada de antimonio, y con relación al centro minero de Colquiri, el hecho, por ejemplo, de que la empresa hubiese, en el mal manejo, en el mal relacionamiento comunitario, hubiese hecho pelear a dos sectores, a dos sectores de trabajadores mineros muy importantes en la región, a los cooperativistas y a los trabajadores asalariados, haciendo promesas que no iba a poder cumplir con relación a la posibilidad de los cooperativistas de explotar ciertas áreas del centro minero de Colquiri, y al haber puesto en riesgo el trabajo, el derecho laboral de los mineros asalariados. En ese momento, el Estado boliviano asume una posición para poder equilibrar esta relación y evitar realmente algo que hubiese podido convertirse en una masacre, sobre todo teniendo los antecedentes que se tienen en materia minera. Entonces, el Estado actuó de forma oportuna frente a todas estas irresponsabilidades de la empresa y finalmente se logró, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, a través de la participación de varias instituciones, pacificar la zona. En ese momento había un conflicto social sumamente grave creado por la empresa Sin Chihuayra y esto es lo que nosotros hemos puesto en conocimiento del Tribunal. Procurador, ya para finalizar la entrevista y el programa en sí, ¿cómo va nuestro país en ese tema de los procesos, más que todo que se generan a raíz de la nacionalización, de ese manejo que se dio en la capitalización, la privatización, y posteriormente la nacionalización de nuestros recursos naturales, de las empresas estratégicas y demás? ¿Cómo vamos en ese tema a nivel general, le digo? Sí, creo que el día de hoy el proceso de nacionalización está consolidado, no existe absolutamente ningún riesgo. Bolivia ha logrado resolver de manera amistosa todos los casos relativos al proceso de nacionalización, se han concluido con las controversias y el día de hoy es un proceso definitivamente saneado, completamente libre, se podría decir, y lo que tenemos el día de hoy son las empresas que ya están a manos del Estado, que están produciendo, que están generando recursos a favor de todos los bolivianos, que están pagando impuestos, que están llevando adelante un desarrollo industrial sostenido para beneficio de Bolivia. Eso por un lado. Además, el día de hoy tenemos al menos cuatro litigios sobre casos que nada tienen que ver con el proceso de la nacionalización. Recordemos que la nacionalización estuvo enfocada principalmente en las áreas de hidrocarburos, de telecomunicaciones, electricidad, aeropuertos. En ese sentido, el día de hoy Bolivia sostiene casos de carácter minero, como es el caso Glencore, por ejemplo, el caso Orlandini, que es un caso de ciertas controversias que datan de finales de los años 90. Hemos concluido y hemos tenido éxito una de las grandes victorias que ha tenido un país a nivel internacional, es justamente la que tuvo Bolivia en el caso South American Silver, donde ganamos el caso. Recordemos, ahí teníamos una demanda de 385 millones de dólares en contra de Bolivia, que se termina resolviendo a favor del Estado boliviano, donde se determina una compensación de 18 millones, menos del 5% del monto demandado. Hemos sacado a Bolivia del caso Yindal. Entonces, realmente creemos que el día de hoy estos litigios están defendidos de la mejor manera por parte de la Procuraduría, con los abogados internacionales con los que trabajamos, y son los casos que tenemos a la fecha. Procurador, gracias por estar con nosotros en el Pueblo de Noticias. Ponernos un contexto de lo que está sucediendo en este tema, de la audiencia que ha sostenido nuestro país en la CCI, en este arbitraje internacional de inversiones iniciado por la Glencore Finance contra Bolivia. Estaremos al tanto de lo que sucede. Usted nos dice que hay que esperar un tiempo para las determinaciones. Estaremos en constante contacto seguramente con usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ivonne, y un gran saludo. Muy bien, el Procurador de Estado, Pablo Menacho, con nosotros en el Pueblo de Noticias.